El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública tanto en México como en el mundo por sus implicaciones educativas y económicas, además de que afecta el proyecto de vida de muchas jóvenes y amplía la brecha social, pues complica el acceso a mejores trabajos y salarios, señala la OMS. En el norte de Jalisco, las gestaciones en menores de edad se siguen presentando y hasta el último corte de lo que va del año sumaban 177, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán. Este año llevamos 177 mujeres que han tenido embarazos menores a 19 años de edad. Esto hay que hacer mención precisamente del número de mujeres que se encuentran menores de 15 años, tenemos cinco mujeres y de la edad de 15 a 19 años, 172, es lo que llevamos en este año. Entre más joven sea la mujer, existe más riesgo de complicaciones e incluso de muerte obstétrica. El director añadió que al menos en lo que va del año no se ha presentado una fatalidad de este tipo. En los últimos tres años, solamente para este 2021, el año pasado, tuvimos cinco detunciones relacionadas a una causa obstétrica. Estas cinco detunciones obstétricas no estuvieron relacionadas al embarazo adolescente. Cuando la pareja se sabe embarazada, de inmediato se debe buscar atención para que se realicen los estudios pertinentes. Entre mejor control se tenga, existe mayor probabilidad de que el embarazo llegue a término y en las mejores condiciones. Desde Radio Udejen, Colotlán, Gonzalo Vela.